Los comentarios que luego él hizo, que ahí están, en ninguna forma no tienen nada de malo, por lo tanto no hay nada que señalar, que condenar. Esto es una mala intención de tomar una persona que hace sus apreciaciones, más bien, como lo pueden leer, él condena la violencia, la forma de agresión y todo eso que no debe darse y que es también nuestra convicción.